Desde la Administración Distrital queremos enviarle un mensaje a aquellos docentes que son los que inspiran, que motivan, y por ellos es que se mueve este mundo, entonces queremos hacer un reconocimiento especial en su día. Desde la Administración Distrital venimos adelantando en conjunto con la Asociación de Docentes y Directivos Docentes la celebración del Día del Docente, en donde realizaremos una reunión multitudinaria en el aula múltiple del Almirante Padilla y se realizarán actividades pedagógicas como charlas, encuentros con cada uno de ellos. Maestros como tú